Seguro, segurísimo que en su vida se han cruzado en algún momento con este tipo de personas, materialistas, manipuladoras, poco empáticas, que intentan conseguir lo que desean pese a todo y pese a todos, que haga quien caiga. Hablamos hoy del egoísmo en este taller de convivencia con la doctora en psicología, Laura Rojas Marcos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Qué tema tan interesante, porque claro, todos, de una manera o de otra, creo que nos cruzamos a menudo con personas así que al fin y al cabo están centradas en sí mismas y buscan su beneficio independientemente del efecto que puede tener en otros. No sé yo si estamos en una... Se dice mucho que estamos viviendo en una sociedad egoísta en estos momentos. Bueno, evidentemente vivimos en una sociedad donde hay personas que son egoístas, pero yo creo que no son las que le hacen sombra a aquellas personas que son todo lo opuesto, sobre todo en estos momentos que estamos pasando a nivel global con el COVID, de personas altruistas. Las personas altruistas son aquellas que se dedican a ayudar, dan de sí mismas, dan desde su tiempo, su energía, sus recursos, comparten sin esperar nada a cambio. El egoísta, en cambio, busca el beneficiarse. Son personas que están ensimismadas. Tienen dificultad para empatizar con otras personas, para tener consideración, incluso ser sensibles a los sentimientos y las necesidades de otra persona. Ellos quieren lo que quieren, cuando lo quieren y de la manera que ellos quieren. Las personas egoístas, además de estar centradas en sí mismas, son personas que tienen mucho sentimiento de derecho. Es decir, son personas que se dicen en su diálogo interno, yo me merezco, esto me lo tienen que dar porque sí. Mientras que las personas altruistas tienen un compromiso más con los demás. Tienen en cuenta lo que los demás necesitan, qué puedo hacer para ayudar a otros. Y no están tan centrados en los que les beneficia. Hay personas, y esto es muy curioso, que dicen, o algunas teorías que comentan, que las personas que son altruistas, de alguna manera, también están siendo egoístas, porque están buscando el sentirse bien. Y como terapeuta, creo que es muy importante apuntar que no es lo mismo tener una actitud egoísta y ensimismada, centrada en ti mismo, que el autocuidado. A menudo me cruzo con personas que sienten culpabilidad o se sienten mal si se ocupan de sí mismos, de su bienestar, de no entrar al trapo quizás con personas que son manipuladoras, que son egoístas, que son narcisistas. Y entonces entran en conflictos y optan por cuidarse. Entonces creo que es muy importante el diferenciar lo que es el autocuidado y tener sentido de la responsabilidad contigo mismo y responsabilidad con otras personas. Sí, porque se dice mucho. En estos momentos tienes que ser egoísta y pensar en ti. Es una frase muy recurrente. Claro, pero quizás a veces se utiliza mal este término de egoísmo porque no deja de tener una connotación negativa. Es como tienes que ser egoísta y pensar en ti. Quizás si estamos hablando de autocuidado tienes que ser responsable y cuidarte. Y además a la hora de ayudar a otras personas, los que somos tendencia a ser cuidadores, que queremos ayudar, evidentemente si no nos cuidamos nosotros, ¿cómo vamos a poder cuidar bien al otro? Y bueno, hoy día que estamos viendo a tantos sanitarios que están dando todos de sí, ya sea por su trabajo pero también por vocación, hay una parte de ellos que también están agotados y a veces no se cuidan todo lo que pueden o porque no tienen los recursos, porque no se les ofrece esa oportunidad o también por su sentido de la responsabilidad del papel que están teniendo en estos momentos. Pero también hoy día nos estamos encontrando con personas egoístas que son egoístas, yo diría que de verdad, porque no están siendo responsables frente a la situación global que estamos teniendo y necesitan o ellos consideran que necesitan hacer lo que ellos quieren hacer desde una fiesta, hacer reuniones, no llevar a cabo el protocolo de seguridad, desde la mascarilla o la higiene necesaria para no contagiar a otros porque sienten que esto como que no va con ellos. Y no me refiero a gente joven porque creo que hay personas jóvenes, pero también hay gente mayor, que también hay una tendencia social quizás a culpabilizar o atacar a estos jóvenes de ser inconscientes. Y hay muchos jóvenes que son muy conscientes y muy responsables y de hecho están haciendo una labor altruista y de ayudar a otros a través del voluntariado maravilloso. La responsabilidad y el egoísmo no va con las edades. No va con las edades, va con el aprendizaje, lo que aprendemos en casa y luego también la personalidad de uno y el compromiso que uno tenga con lo que tiene delante. Decíamos Laura, el egoísta es manipulador, intenta conseguir sus objetivos a pesar de todo y caiga quien caiga y eso daña mucho a las personas que tiene alrededor, ya sea su pareja, su familia, su compañero de trabajo incluso. Sí, de hecho las personas egoístas pueden ser más o menos manipuladoras porque pueden ser más o menos inteligentes. También yo diría que hay diferentes grados o intensidades de egoísmo. Hay personas que, como decías, caiga quien caiga y son arrolladoras. Les da igual cómo pueden perjudicar y hay otras personas que tienen un criterio de egoísmo más específico. En una ocasión tuve la oportunidad de hablar con una persona egoísta, muy egoísta y manipuladora, que me hizo un gesto que me llamó mucho la atención y creo que representa muy bien ese egoísta narcisista que decía yo cuando conozco a alguien lo que quiero es absorber todo de ella, aprender todo de ella, porque me parece interesante hasta que llega un momento que me aburre. Si lo pensamos, eso es algo duro. Es como ella, además hacía este gesto, quiero chuparlo todo de esta persona o de las personas que conozco y luego ya las desecho. Y claro, ahí estamos hablando de una actitud egoísta tremenda y sumamente narcisista, que viene del narcisismo, ese egocentrismo que solo me ocupo de mí mismo y yo soy mi prioridad por encima de todo, independientemente de que haga daño a otra persona. Todos podemos ser egoístas en algún momento, somos seres humanos imperfectos y también somos territoriales, por lo tanto, tenemos también una tendencia a querer proteger lo nuestro y somos competitivos también. El ser perfecto no existe y el altruismo puro y duro, pues yo diría que hay muy pocas personas, pero quizás ese equilibrio y el saber diferenciar entre el egoísmo, el ensimismamiento, el narcisismo, el dañino, al autocuidado y al saber poner una serie de límites, a saber ser asertivo, poner límites a personas que a lo mejor son invasivas. A veces esas personas asertivas se las considera egoístas, personas que dicen que no se las consideran egoístas, cuando en realidad están poniendo unos límites y están marcando ese límite de por aquí no paso. Eso no es ser egoísta, eso es ser seguro de sí mismo. Pero en esos casos más dañinos, ¿puede considerarse que es una patología? ¿Tiene que hacer terapia esa persona, por ejemplo? Bueno, conviene y sobre todo el trabajo que uno puede hacer para entender esa persona, si es que quiere entender por qué se relaciona con el mundo y con las personas de su entorno de una determinada manera. Pero tengo que decir que esas personas, sobre todo las narcisistas que tienden a ese sumo de egoísmo, no suelen venir a terapia o a trabajarse, porque para empezar piensan que no son los que tienen el problema, el problema es de los demás, culpabilizan a los demás y sienten que tienen posesión de la verdad y que ellos no tienen que cambiar nada de sí mismos porque yo no tengo un problema, son los demás y son los demás los que me tienen que dar y cuando ocurre algo negativo yo no soy el culpable, el culpable es el otro. Entonces difícilmente puede ocurrir, pero sí tengo que decir que a veces me encuentro en los trabajos de terapia de pareja, por ejemplo, o personas que se dan cuenta que hay algo que no está funcionando en sus relaciones interpersonales, es decir, con otras personas y quieren entender el porqué. Estos son quizás egoístas inteligentes que están dispuestos a veces a hacer una autorreflexión y a lo mejor entender de dónde viene eso. A lo mejor han crecido en un entorno con padres o personas donde se estimulaba mucho ese egoísmo o la competitividad y la falta de generosidad. El egoísta desde luego tiene mucha falta de generosidad y a lo mejor habría que preguntarse si son personas que han tenido esa carencia en su vida y por eso se han convertido en egoístas. Es importante, yo creo, que ser comprensivo del porqué. También, claro. Hablamos antes de los adolescentes. Se dice, en general, no solo en esta situación de pandemia, que los adolescentes son egoístas, incluso los niños que no comparten, por ejemplo, sus juguetes con otros. Bueno, el compartir es un aprendizaje y después no deja de ser también algo, una actitud que nos ayuda a formar parte de una comunidad, de un grupo, de ser aceptado. Entonces, todos tenemos que aprender desde una edad muy temprana a compartir, a dar y recibir, a ser generosos, pero también a protegernos. Y el aprender dónde están esos límites es un proceso que lleva años, por no decir toda la vida. Por no decir toda la vida. Entonces, el egoísmo, el ensimismamiento, si lo cambiamos por esa búsqueda también de seguridad y de protección, pues nacemos con ese instinto. Y es algo normal. El problema, quizás, es cuando se agudiza tanto que llega a ser tan dañino hacia otros y poner en peligro incluso la vida de otras personas. Entonces, yo creo que ese equilibrio entre el ensimismamiento, la imperfección del ser humano, a veces que tenemos una tendencia a ser egoístas y nos falta generosidad, pero sí me gustaría, quizás, transmitir un mensaje de esperanza que todo se puede trabajar y entendiendo el origen de mi relación con el mundo o mi percepción de cuál es mi lugar en la vida de otros y cuál es el lugar de los otros en mi vida y cuánto quiero compartir, pues podemos hacer muchas cosas muy buenas, muy constructivas y, desde luego, seguir progresando y avanzando. Pues sigamos aprendiendo, entonces. Laura Rojas, Marcos, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y seguimos con más cosas. Gracias por ver el video.